Para mí haber estudiado para coach en People Coach People fue un tremendo desafío, ya que como empresaria asumí herramientas que pude poner en práctica con mi propio equipo de trabajo, logrando movilizarlos positivamente y definiendo mejor sus roles. De hecho, a final de año obtuvimos muy buenos resultados dentro de la empresa y con la gente muy feliz. Así que yo recomiendo estudiar para coach porque además yo fuera de mi oficina estoy coachando a otros empresarios y los estoy enseñando a pasar de ser jefes a ser unos buenos líderes de sus equipos.